El reto de que acabamos el... Son las 10.40 de la noche, estamos en Salud Potosí, Nuevo León, ¿sí, no? ¿La fecha? Salud Potosí. Salud Potosí. Salud Potosí, Nuevo León. Salud Potosí, Nuevo León. Salud para todos los que nos están viendo, es un reto, son 1500 piezas, y este, y hay que armarlo todo el día. Yo ya lo armé y duré dos días sin comer, sin ir al baño, así que no voy a aguantar. Pero va a ser yo y mi primo. Ok. ¿Y si no? A la alberca. Ah, ya. Si no a la alberca, ¿ok? Ya está. ¿Yo qué? Yo no estoy concursando. Yo estoy enferma. ¿Cómo me miro? Ok, va. Ya. Bye. Ay, me hicieron un peinado, por eso me va a ir a loco. Bye.